Causas de un ictus. Un ictus, a veces conocido como derrame cerebral, apoplejía, accidente cerebrovascular o ataque cerebral, ocurre cuando una arteria en el cerebro se bloquea o se rompe. Como resultado, el flujo de sangre se corta a una parte del cerebro, privando a las células de oxígeno y glucosa a partir del suministro de sangre. Si el corte es breve, las células cerebrales pueden estresarse, pero ser capaces de recuperarse. Pero si las células se ven privadas durante más de 3 o 4 minutos, pueden morir, lo que resulta en un daño permanente en el cerebro. En algunos casos de derrame cerebral se pierden ciertas funciones. Sin embargo, otras áreas del cerebro pueden aprender a hacer las tareas previamente manejadas por el área dañada. Existen dos tipos de derrame cerebral. El ictus isquémico. Aproximadamente el 80% de los accidentes cerebrovasculares son isquémicos. Este tipo ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro desarrolla un coágulo que corta el flujo de sangre a las células. El accidente cerebrovascular hemorrágico. El 20% restante son los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, que ocurre cuando un vaso sanguíneo debilitado en el cerebro se rompe. Cuando el vaso sanguíneo sangra o se producen hemorragias súbitamente, el tejido cerebral circundante puede dañarse. El accidente cerebrovascular hemorrágico es el tipo más grave. Factores de riesgo. ¿Cómo saber si estás en riesgo de sufrir un derrame cerebral? Hay dos tipos de factores de riesgo, los controlables y los incontrolables. Algunos factores de riesgo de accidente cerebrovascular, como la hipertensión y el tabaquismo, pueden ser controlados por la medicación o el cambio en el estilo de vida. Otros factores de riesgo, como la edad y la raza, no se pueden cambiar. Factores de riesgo controlables. Presión arterial alta o hipertensión. Aterosclerosis. Enfermedad del corazón. Colesterol alto. Fumar o el consumo de tabaco. Fibrilación auricular. Diabetes. Sobrepeso u obesidad. Trastornos de la sangre, como por ejemplo la anemia severa. Exceso de alcohol. Medicamentos, como por ejemplo los anticoagulantes o las píldoras anticonceptivas, además de las drogas ilícitas. Factores de riesgo incontrolables. Edad. Un derrame cerebral puede ocurrir a cualquier edad, pero es más común en las personas mayores de 55 años. Género. Los accidentes cerebrovasculares son más comunes en los hombres que los afroamericanos. Los afroamericanos son mucho más propensos a morir a causa de los accidentes cerebrovasculares que los blancos, en parte porque los afroamericanos tienen un mayor riesgo de hipertensión, diabetes y obesidad. Otros factores de riesgo incontrolables son antecedentes familiares, ictus o infarto previo, ataque isquémico transitorio, anomalías de las arterias, displasia fibromuscular y foramen oval permeable. Si sospechas que estás en riesgo o tienes antecedentes familiares de accidente cerebrovascular, habla con tu médico acerca de tu historial médico y preocupaciones específicas. Tu médico puede ayudarte a controlar tus factores de riesgo y desarrollar un plan de tratamiento si es necesario.